Gustavo Elías Noriega Díaz, de 18 años, fue herido con un cuchillo en el barrio Divino Niño de Bellupar por su mujer. Hechos ocurridos la tarde de hoy martes, quien en medio de celos le propinó la lesión en la pierna derecha con un cuchillo. El mencionado que es mototaxista fue llevado a un centro de salud de esta ciudad, donde se recupera y denunciará a su mujer penalmente. Yo le dije en juego que me iba a buscar otra y le hirió, contó el afectado a este medio de comunicación. Integrantes de la SIJIM llegaron al hospital Rosario Pumarejo de López para investigar el hecho y así verificar la identidad de la agresora para dar con su aprehensión.